Doña Martita Uvía, ¿qué puede decirle al pueblo de Nicaragua? Usted que luchó por la liberación de sus hijos y prácticamente luego la encarcelan a usted y hoy tiene 48 horas de estar en libertad. Bueno, que sigan luchando por esa gran liberación, que Nicaragua va a ser libre, porque Nicaragua no tiene dueños, Nicaragua somos nosotros, todos los nicaragüenses, los que sí vivimos de un buen criterio y no somos delincuentes, a como nos montaron en un avión y diciendo ahora en Nicaragua que nosotros pedimos venirlos aquí cuando nos llevaron a entregar, ahí iba a volarlos como a un perro. Eso no se hace porque yo soy nicaragüense y se deportan a la gente que no es de nuestro país. Y a mí me deportaron junto a 222 personas. Así en Chinela, Doña Marta. Y en Chinela, vivo en Chinela y en el hotel. Porque humilde, así como me ven Charalud y Dieguita, yo digo la verdad y la voy a seguir diciendo. Muchas gracias, pueblo de Nicaragua, por todos los que estuvieron orando por la liberación y vamos a seguir liberando, pidiendo la liberación de las personas que aún se quedaron allá como cambio de moneda, porque eso es lo que hay en Nicaragua, abran los ojos.